Bueno, un saludo a todos los amigos de Spinet, estamos con Ángel Pérez en una movida semi-peligrosa hasta el camino para Mayagüez, pero Ángel, agradecido que hayas accedido a hablar con nosotros. Primero que nada, un saludo, un saludo a la gente de Spinet, te meto a Puerto Rico, a Estados Unidos, al mundo por acá. Saludos a Alan, saludos a todos estos vídeos de escucha del programa Spinet. Soy seguidor, así que es un honor poder estar aquí contigo. Ángel, de camino a Mayagüez, obviamente es una temporada bien frustrante, has estado lesionado prácticamente en todo momento, pero al momento que cuenta, pues estás ready y tu equipo está en frente 2 a 0 en la semi. Cuéntame cómo pudiste manejar este estrés de básicamente estar lesionado toda la temporada, que es súper frustrante. Nacho, fue probablemente una de las temporadas más difíciles que he tenido. Obviamente la pretemporada no fue una buena pretemporada para nuestro equipo, hubo un montón de cambios desde administración hasta jugadores, y fue bastante tumultuosa. Cuando empezó la temporada y ya estábamos tratando de encaminarnos a dejar todo eso atrás y comenzar de cero y rápido. El segundo de la temporada me lastimos. Así que viene la frustración, la misma frustración del año pasado no haber podido terminar la temporada. Pero me mantuve ahí, encargándome de lo que podía hacer. Traté de buscar todas las soluciones para poder regresar lo más pronto posible. Me mantuve entrenando en mi parte física y esperando que el equipo pudiera mantenerse a flote y clasificar. Y que si papá Dios me daba salud y podía volver a entrar, pues poder ayudar en lo que pudiese. Así que me dio tiempo por lo menos de analizar mucho mi equipo desde afuera y los otros equipos. Y estoy bastante fresco de mente y de piernas, que a lo mejor es más importante en esta etapa ahora mismo. Entiendo lo mismo. Le comentaba a varias personas que hablaban, ¿verdad? Sobre lo importante a lo mejor que era Ángel Pérez. Yo mi assessment con ellos fue, yo dije, si Ángel estaba ready, 100% para las semifinales. Me parece que es favorito sobre el Mayagüez. Y algo que pues no es raro, me dieron que yo estaba loco. Por eso yo no tengo problema con que me digan que yo estoy loco. Ser loco en este momento histórico es hasta positivo. Dos a cero al final, sin entrar en muchos detalles sobre cómo lo han hecho. Sé que para ti no es sorpresa, pero bueno, sin refuerzo, sin nada, como de costumbre. ¿Cómo has logrado liderar este equipo para llegar hasta donde están? Y antes de entrar en esa pregunta, a los que no te conocen, Ángel verifica los videos, no solamente de los otros equipos, sino de él, para no repetirle la dosis a la gente. O sea, tener un estudioso de lo que haces. Pero, ¿qué ha podido hacer Guaynabo? ¿Cómo han podido salir a flote 2-0? Yo creo que todas las dificultades que tuvimos a través del año, todas las lesiones, nos han hecho crecer como grupo. Yo creo que, viéndolo desde afuera, yo sentía que lo que le hacía falta al grupo era confianza. Creerse que de verdad podíamos ganar el partido, creerse que teníamos las fichas para hacerlo, que simplemente no habíamos estado saludables todo el año para hacerlo. Y yo creo que ahí ha sido mi aportación mayor. Yo creo que yo le brindo una confianza a los muchachos de que todo va a estar bien, no importa en el momento en que estemos. Y, pues, poco a poco, ¿no? Hemos ido construyendo en el camino. No hemos jugado los mejores partidos. Hemos salido con la victoria. Yo creo que el hecho de que la gente no nos daba para nada, sino para hacer barrido básicamente por Mayagüez, pues, afecta un poco, ¿no? El ego de muchos jugadores en el equipo y el orgullo, ¿no? Que hemos estado ahí y hemos probado año tras año que somos los mejores, que estamos compitiendo por los mejores y que de la noche a la mañana nos echen a la basura. Pues, yo creo que sirvió de motivación, ¿no? Y los resultados se están viendo. Sería como el dicho, ¿verdad? De how do you like me now? A las personas que al principio de la temporada, Ángel Pérez es muy caro, te pide mucho, lo que sea. Bueno, pero cuando llega el momento de la serie, que es cuando verdaderamente cuentan las cosas, cuando se llenan las cantinas, cuando se llena todo, pues, dos a cero. Y eso incluye a tus dos equipos, a la actual, y con el que estás jugando en contra, demostrándoles nuevamente que en este momento, pues, estás en tu mejor momento. No, te falta mucho para mí todavía como jugador y que un jugador sí puede dominar el juego, como lo estás haciendo. Yo agradezco tus palabras, Alan. Yo trabajo para esto. Soy un profesional de lo que hago, pero el equipo también ha rendido, ¿no? Y yo creo que ha sido un trabajo colectivo. Yo sí sé la aportación que yo tengo en el equipo. Yo sí sé lo que yo le doy a todos los equipos que voy. Pero tengo que decirte que todos los muchachos han respondido. Y estamos jugando nuestro mejor bolígol en el momento más importante. Y yo creo que nos estamos convirtiendo en un equipo peligroso. Yo creo que lo mejor del Guaynabo todavía no se ha visto. Y hay Guaynabo para rato, y espero que haya Ángel para rato. Hay un triunvirato de veteranos. Estás tú, está Piqui, está también el central. Enrique. Enrique, está adelante. ¿Cómo están los tres viejitos del equipo? ¿Cómo está la salud de los tres viejitos? Los viejitos estamos bien. Como te dije, Enrique tuvo un percance en pretemporada. No pudo empezar bien la temporada. Básicamente hizo su pretemporada durante el primer mes de la temporada regular. Y está cayendo en un gran nivel. Está haciendo todo el trabajo sucio que se requiere. Está sacando bien, está bloqueando bien la malla, leyendo bien el juego, liderando, tú sabes, cómo él sabe hacerlo. Y Piqui, pues, tuvo también sus lesiones durante la temporada, pero yo creo que estamos en un buen momento. Físicamente, lo estamos cuidando lo más posible para que esté bien fresco en los juegos. Entendemos, ¿no?, que la veteranía que tenemos, lo más importante es llegar lo más fresco posible a los juegos y estamos tratando de hacer eso. Ángel, no te cojo más tiempo. Guía con calma, guía safe. Llegués a Mayagüez junto a tu familia. Éxito al equipo de Guaynabo. Nuevamente, sé que te mantiene saber que estás haciendo historia, nuevamente sin refuerzo, llevando a los match hasta el final. La mejor de la suerte en la serie, que no se ha acabado, pero sé que si la ponen 3-0 hoy, pues, estaría sabrosita por usted. Claro, pienso que este es el partido más importante de la serie. para ambos equipos. Creo que para nosotros, pues, sería básicamente llevarlo al precipicio, ¿no? Y para ellos, yo creo que si nosotros le volvemos a ganar un partido en su casa, pues, va a ser un golpe a Leo y un golpe a, tú sabes, a la solidaridad de ese equipo, que es yo creo que por donde se les va el juego. Pues, Alan, es un placer hablar contigo, gracias por estar con Spine, este, te agufia la barba, me gusta el look, como de costumbre, te veo próximamente. Gracias, Alan, un saludo a todos por allá y éxito en este proyecto. Un abrazo. Igual. Chao. Chao.